Música 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 Bueno, vamos a seguir bailando Música 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 ¡Aquí está la construcción! ¡No me tienes querido! ¡Aquí está la construcción! ¡No me tienes querido! ¡Mirá a los barrios! ¡Mirá a los barrios, que rico! ¡Mirá a los barrios de cada deseador! ¡Un abrazo! ¡Mirá a los barrios, que rico! ¡Mirá a los barrios! ¡Mirá a los barrios, que rico! ¡Mirá a los barrios de cada no hay más! ¡Aquí está la construcción! ¡Mirá a los barrios, que rico! ¡Mirá a los barrios, que rico! Saludos, por eso a la gente más alegre de esta noche, yo veo a la gente alegre, porque vamos a bailar hasta el amanecer, nos vamos a portar bien, aquí nos chumamos, nos vamos, bailamos, lloramos y nos vamos a bailar, saludos, bien, 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 lo dice, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. La rita, más adelante. Lámano, lámano, la mano. Y la mano, y la mano. Y la mano, la mano, la mano. Mamá, le mandame la marca arriba. Ahora ve la pistolita, dale la pistolita. A ver, dale, a ver. Vamos a hacerla pilotita porque estamos, belle. Arriba la pistolita, arriba la pistolita. Arriba, él es venido. No sabe. Así, 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 así. Pero sí dispara, sí dispara. Sacará la mano de donde quién sabe. López los marítimas. ¡Muy bien! Y destruyendo otra vez. ¡Vamos de la ticha! Aquí estamos con la dinamina musical. Lo que va a llegar es bienvenido, bienvenido, una compañía de sanidad, de fin a parcial. ¡Rafael y el marqués! ¡Una marín de San Marcos! ¡Bienvenida! ¡Ven! ¡Y ahora todo va! ¡Rijos! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡El rojo de la gente que nos va a aportar! ¡Cállate! ¡Y para todos tus alrededores! ¡Me gusta la música emocional! ¡Y quéle y cóclele y échele y échele y échele y échele! ¡Júe, juega, 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 juega! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Vega, juega, juega, juega los chinsales! ¡Luz va a ir! ¡Dicen de la pizza! ¡Luz va a ir! ¡Hola, amigo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!